El tema de hoy es un poco más ameno porque se llama ¿Qué acontece con nuestra generación? No es un tema muy formal, es sencillamente un tema de querer entender a la juventud actual. Tengo 31 años, pero a los 16 hice una encuesta para mi tesis. Yo estudié trabajo social, humanidad y ciencias religiosas. Y una de mis prácticas la hice en Brasil, en las favelas de Brasil. Y aproveché que estaba en un viaje a los 16 y cumplí 17 en Brasil. Para hacer una encuesta dije, ya que voy a estar en cuatro naciones tan distintas como Brasil, Colombia, Estados Unidos y Japón. Voy a aprovechar y hacer desde ese momento la tesis sobre la juventud actual y el comportamiento de los jóvenes. Así que como un loco, vivía con una agenda, un cuaderno, haciendo preguntas, la misma pregunta, en idiomas diferentes. La pregunta era sencilla. ¿Qué piensa usted de la generación actual? Tenía 16, estaba hablando de mi generación. A todos los papás, ¿qué piensa usted de la generación actual? Todos se escuchaban y decían, terrible. Aunque eran naciones distintas, había un común denominador. Y los muchachos de hoy, ¿está hablando? Ustedes, ja, terribles. Aún en japonés, Osoroshi, terribles. ¿Por qué piensa usted que la generación actual es terrible? Continuaba mi encuesta. Ja, ¿cómo no van a ser terribles? Algunas mamás me decían, si lo que yo supe a los 20, mi hija ya lo sabe a los 15. Si lo que yo supe cuando me casé, mi hija que tiene 14, ya lo sabe. Algunas mamás, una mamá, me dijo, miren, yo fui a hablar con mi hija por una asesoría que me dieron. Y fui y me paré frente a ella y le dije, mi amor, ya tienes 15 años y tengo que contarte algo. ¿Qué pasó, mamá? Tienes que saberlo. Hay algo que es como un plástico, como un caucho. Y es un, se llama un, 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 un condón, mamá. Ay, sí. ¿Y usted por qué sabe? Uf, ¿cómo así que uf? En el colegio, mamá, hace rato, le cogió la tarde, mamá. Y la mamá se fue para un rincón, con su corazón arrugado, asustado, y dijo, mi hija ya sabe de eso. Entonces pensó, es una generación terrible. ¿Será que realmente, y estoy hablando de mi generación, cuando yo tenía 16, decían que mi generación era terrible en los cuatro países que yo hice en la encuesta. ¿Será que realmente era terrible? No necesité profundizar mucho para darme cuenta de la verdad. La realidad de las cosas. ¿Será que les dimos algo en la comida? ¿El cambio climático? ¿El pollo viene con muchas hormonas, será? ¿Será que algo, qué puede, qué pudo acontecer en el mundo para que naciera una generación tan distinta y tan terrible? Es la misma generación que mis padres. Son los mismos, muchachos. La diferencia está aquí. Mi papá, Yoko Itoro, escuchaba canciones y aún canciones como Minato Machi, Wakare Machi. ¿La ha escuchado alguna vez? Es música para plancharte Japón. Imagínese cómo está de lejos usted, de entender. Ahora, mi mamá no es japonesa, es colombiana. Y crecí, yo crecí viajando mucho, pero siempre mamá llevaba un baúl en cuero, lleno de cassettes. En esa época era cassettes. Y ella los colocaba. Y entonces sonaba esa música latina en español, que papá no le gustaba porque él tenía su propia música para planchar. Pero ella escuchaba canciones diferentes en español. Y en cualquier país, aún en Japón, yo escuchaba esas canciones que mamá oía y disfrutaba. Canciones como Por un caminito yo la fue. ¿Eso sí lo he oído alguna vez? Ah, no que sí. Hoy corté una flor Y llovía, llovía, esperando a mi amor, cantaba un hombre, sí. Había historias interesantes en esos cassettes, como la historia de una muchacha. Yo me quedaba escuchando las historias. En Japón conocí yo esa música. Una niña llegaba y le decía al novio, somos tres. Y él le decía, ¿qué fue lo que pasó? Seré tu esposo si tú quieres. Y no era que fueran tres porque tenía un amante. Era que estaba en embarazo. Yo tuve que repetir varias veces esa canción para entenderla. Y ella me dijo, es que ella quedó en embarazo. Y él le dice, tranquila, no se ponga brava. Yo respondo. ¡Ay, wow! Hasta bonita la canción. Sí, sí, bonita la canción. Franco de Vita. Tal vez lo más agresivo de la época que mamá escuchaba era Querida, un hombre, bueno, un hombre, con una voz fantástica. Y ella escuchaba ese tipo de música. Eran historias. Din, don, din, dan. Nunca olvido eso. Son las cosas del amor, me pasó hace pocos días. Imagínense en Japón escuchando a Leo Dan, Franco de Vita, todos esos. Ahora, en realidad me interesaban un poco las historias, pero no me gustaban. Porque soy otra generación. En mi generación ya nació una canción que esa sí me gustaba. Y era muy diferente la letra a la letra que mamá escuchaba. Mientras mamá escuchaba eso, yo descubrí una canción hispana que decía Sexo, 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 sexo. Ya no hay que enloquecer. Es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Sexo, sexo. Entonces, miren la diferencia en la mentalidad. Mientras mamá escuchaba canciones como Por un caminito yo la... Yo ya estaba Sexo, 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 sexo. Ahora, eso era lo que mamá escuchaba y eso era lo que yo escuchaba. Mamá veía novelas que yo nunca vi. Tengo el dato porque pregunto. San Tropel. ¿Qué más eran? Caballo Viejo. Otra novela. Guajira. Yo ya crecí y en mi infancia supe, no me dejaban ver porque era muy tarde, de una novela llamada Los Pecados de Inés de Hinojoso. Que ya marcó tendencia en la televisión colombiana. Porque abrió puertas para que colombiano pudiera ver más, antes todo era vetado. Esa novela marcó tendencia. Las novelas que veía mamá y lo que yo veía también era diferente. De hecho, hasta las propagandas eran diferentes. Ya en mi infancia, la televisión para vender cualquier producto y se vendiera mejor, colocaban, colocan hasta el día de hoy una mujer semidesnuda o casi desnuda. Que uno ve todo menos el bendito producto. ¿Por qué es marketing? Ahora, estoy hablando de mi generación. ¿Usted sabe qué están escuchando la generación actual? Si yo era terrible, y me da por hacer la misma encuesta hoy, van a decir, no, su generación era terrible, y los de ahora que son, hiper, mega, terribles. Y los otros van, no, los hijos, los nietos van a ser demonios entonces. Porque si yo es, mamá hablaba de amor por un caminito, yo ya hablaba de sexo, sexo. Actualmente, ¿sabe qué están escuchando los muchachos? ¿Lo digo o no lo digo? Muévelo, negra, muévelo, muévelo, negro, muévelo, muévelo. O sea, mamá hablaba de sexo, de amor, por un caminito. Yo ya hablaba de sexo, y ahora los muchachos casi que están teniendo el sexo en la canción. Se estima que en mi generación, este es el dato, la estadística dice que antes de yo tener 15 años, vi más de 5.000 veces el acto sexual, o la simulación de él, porque soy una generación de parabólic. Nací en la época de 45 canales, entraron al ser humano. Entonces, más de 5.000 veces ya vi un hombre y una mujer ir a un lugar y hacer algo. Ahora, en la actualidad, yo le digo a los muchachos, si su papá y su mamá supieran lo que usted ya ha visto en Internet, les da un yeyo, y todos hacen, uy, sí. Si su papá y su mamá supieran el peligro y la importancia de la Internet, no lo dejaría con Internet solo en su cuarto. Y algunos hacen, bueno, sí. Porque el 80% de lo que ve un joven cuando está encerrado con un aparato, con un computador, en realidad no es muy bueno. Lo dejaría en un lugar visible. El papá que sabe de lo que hablo, cuando se va de la casa y tiene adolescentes, hasta se lleva el módem. Y ellos sienten que se les lleva en el alma. Yo llegué a Colombia hace ocho años. Mi bebé llegó con ocho meses, Kenji David. Kenji David rápido entró a estudiar y le hicieron una graduación para entrar de transición a primero. Y fuimos. A la graduación era un evento con papás y tenían que ir disfrazados. Era algo de niños. Pasaron una niña al frente, hubo presentaciones, estábamos felices porque nuestro hijo iba ya a hacer nada, pero a pasar al frente. Pero una niña, la pasaron, tenía una faldita en jean, unas botas texanas, un sombrerito, una camisa cuadros, hermosa. Yo tengo dos hijos y anhelamos una niña con mi esposa. Y cuando vimos a esa niña, ¡ay, tan linda! Y le entregaron un micrófono inalámbrico. Así que la niña, dijimos, ¿será que ese pite si canta, irá a cantar? Soltaron la pista, ¿adivinen qué? Cantó. Y cantó tan lindo que se mereció un aplauso, una ovación, porque lo hizo hermoso. Todos concordamos, la niña es preciosa y lo hace lindo. Ahora, no sé si por ser extranjero, no puede ser que yo sea anticuado, estoy muy joven, pero le dije a mi esposa, ¿será que el raro soy yo? Pero yo no entiendo lo que la niña está cantando. La letra de lo que dice me parece grotesco. A usted no. Mi esposa dijo, ¿sabe que sí? Porque la niña, aunque es hermosa y merecía un aplauso, estaba cantando una canción que decía así, por tendencia de una novela. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Y bueno, no me acuerdo más. Yo le dije a mi esposa, mi amor, piensa bien, ¿quién es el hombre que mira a una niña de cinco años que eso tiene y la desnuda? Eso es pedofilia. Es una fiera inquieta, le va a dar mil vueltas, ayúdenle, la va a matar. Pero nadie se da cuenta de eso, dicen simplemente, ¡ay, hermoso, lindo, aplaudimos! La niña crece, hoy debe tener unos 12, 13 años, quiere tener un novio, no le importa a quien diga no, y no le importa si el novio es una fiera y le va a dar mil vueltas. Y la familia la mira y dice, ¡ay, tan alborotada la niña, oiga, tan rara! Pero si no tienes ejemplo. No, no tienes ejemplo. Lo que pasa es que desde pequeños estamos consumiendo, esto quería llegar, cosas muy diferentes a lo que usted consumió en su infancia. Sus novelas, sus músicas eran casi poesías, eran historias hermosas. Lo que nuestros jóvenes consumen, lo que yo consumí desde pequeño y lo que la generación actual está consumiendo desde pequeños, es un contenido más grueso, más pesado. Y si este tema de la libertad nos hubiera servido, en realidad no seríamos tan débiles, porque somos una generación de personas con un excelente intelecto, muy buen coeficiente, excelente estudio, y no sabemos manejar un noviazgo. Los jóvenes se quieren morir por un noviazgo y tirar la universidad y todo por la borda por un bendito noviazgo. Porque lo que nos venden en la televisión es demasiado efímero en comparación a lo que es el verdadero amor. Entonces, sólo digo esto para entender que no es una generación terrible, porque la sociedad dijo, solución número uno, déjenlos, que prueben lo que quieran. Solución número dos, preservativos para todo el mundo. Llovieron condones en nuestras instituciones educativas. ¿El índice menguó? No. ¿Las enfermedades menguaron? En realidad, no. Si ve las estadísticas, siguen aumentando. Solución número tres, dijeron los papás mundiales, señálenlos y digan, son una generación terrible. Terrible, no son terribles. Como papás, les hemos dejado una herencia y legado de sociedad pesada, muy pesada. Y yo no necesito tener ningún corte religioso o político para hablar sencillamente de lo que es lógico, de la ética, de los valores y los principios. Estamos haciendo un llamado a rescatar nuestra generación, porque un niño nace en una sociedad mucho más pesada que la nuestra o la que usted vivió. Y tenemos que tener herramientas para lograr rescatarlo. De todas las enseñanzas que usted le dé a su hijo, solo el 30% de lo que usted dice, él lo capta. El otro 70% lo emula. Usted puede mirar a un niño y decirle, no mienta. No mienta que mentir es malo. Aprendas eso, mi abuelo me lo enseñó. No mienta. Si aprendió, sí papá. Dígalo entonces, no miento. Repita, repita. No miento, no miento. Mentir, mentir es malo, es malo eso. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. El niño va a entender que mentir es malo, ¿cierto? Pero va a emular la mentira, porque es lo que le transmitimos. No fume jamás, que eso le pudre los pulmones y se va a morir de cáncer. Como yo, yo. Usted no haga eso nunca. Él va a entender que fumar es malo. Pero en realidad, él va a ser lo que nosotros somos. El problema es que estos muchachos no vienen con manual. Y ser papá es una de las tareas más difíciles que hay. Yo comparo a ser papá a estar en descenso en un carro sin frenos. En una montaña oscura. Y le dicen a uno, ya eres papá. Maneje. ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy? ¿A cuánto voy? Yo no sé, pero ya va. Ya es papá. Y entonces, entra este tema llamado esquemas de infancia. Pensé que iba a tener muchos estudiantes. Así que es salto de, que acontece con nuestra generación para esquemas de infancia. Es algo bonito y sencillo. Nuestros muchachos reciben esquemas que nosotros recibimos sin darnos cuenta. ¿Qué es un esquema de infancia? Pueden hacer a través de una palabra, a raíz de una enseñanza. Pueden hacer a raíz de un acontecimiento, un esquema de infancia. Escuche esto. Es la niña que va riendo, dice. No veo la hora de irme de esta casa para dejar de alegar como mi mamá. Entonces, ve la oportunidad y se va. Hoy ya es casada, tiene hijos. También compró una escoba. Se mira al espejo y dice, miércoles, estoy igualita, mi mamá. Alegando igual. Y hasta me parezco a ella. Porque es un patrón de comportamiento. Pero eso no es grave. Lo grave es cuando un niño, un ejemplo, Pepito, le dicen, hola Pepito. No llore, porque llorar es de niñas. Eso es de nenas. ¿Oyó? Tome, tome, tome. Y llore y le doy más duro. Y el niño más. Y se aprende a tragar las lágrimas. A llorar por dentro. Pepita está aquí. A ella le dicen lo contrario. Llore. Hable. Diga. Cuente. Exprécese. Diga todo. No tengo más nada que decir. No importa. Diga más. Hable. Hable. Cuente. Hable o le doy. A él le enseñan a callar. A ella le enseñan a hablar. Tanto habla la mamá. Que no deja hablar a nadie. Un problema en la institución educativa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mi hija me contó que escribieron. Pepita es una tonta. Mamá, espere, yo le explico. Cállese. Cállese. Vamos a pelear. Y ella va a pelear. Y habla con todo el mundo. Y le dice, señora, cálmese. ¿Cómo me voy a calmar? Si escribieron el nombre de mi hija en el baño. Y que es una tonta. Y habla y habla. Y los maestros la miran. Señora, ya podemos hablar. A ver. Diga. Defiéndase. A ver. A ver. A ver. Pero ya. A ver. No es Pepita su hija. Es el nombre de una profesora que se llama igual. Ah, sí. Ah. Pero sí se defendió la profesora. Si no, yo la defiendo. Porque es uno justo. Que hagan eso de una profesora. Y habla. Y habla. Y habla. La niña crece. Pepito crece. Se encuentran. En el noviazgo no se dan cuenta de ese esquema de infancia. Porque el noviazgo es el arte de engañar a otra persona. Todo es perfecto. Todo es lindo. Todo es hermoso. Todo es tutea. Todo es becho. Pero cuando se casan. Entonces sale a luz lo que realmente son. No lo que uno quiere ser. Sino lo que uno es. Aunque no quiera. Ese es el matrimonio. Y ella comienza a hablar. ¿Por qué no dijo? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué? Y comienza a hablar. Y él que le enseñaron a no llorar desde pequeño. Se queda. Pero hable. Diga algo. Diga algo. Y como el silencio es un tipo de agresión. Entonces ella comienza a hablar. Y a empujar. Hable. Pégueme. Pero diga algo. Haga algo. Y cuando le da oportunidad después de media hora. Porque en realidad ella no deja hablar. Él dice. Pues. ¿Qué digo? ¿Cómo qué? ¿O qué? ¿Cómo así que qué digo? ¿Cómo si fue capaz de hacer eso? Y ella habla otra media hora. La media hora le dice. A ver. Diga algo. Pues. Pues sí. O no. No sé. ¿Cómo así que no? Y otra media. Y las charlas. Los pleitos en el hogar. Pueden durar hasta las dos. Tres. Cuatro de la mañana. Una persona hable y el otro. Hable y hable y hable. Hasta que todo quede claro. A las cinco. Cuando entra el sol todo queda claro. Y se dan cuenta que son dos tontos peleando por una bobada. Que ya no se acuerdan. O de repente él explota. Ese hombre que no habla. Porque no es que no hable porque no quiera. Es que de niño le enseñaron a no expresar emociones. Porque le dijeron que llorar era de niña. Era de una nena. No llore. Entonces de repente explota. Y dice. Es que no quiero decir nada. Y rompe todo. Y se va. Y ella dice. Ay si habla. Entonces comienzan los conflictos. Y esos esquemas. Gústenos o no. Terminamos transmitiéndolos a nuestros hijos. Y ellas terminan repitiendo un círculo vicioso. De patrones. De comportamientos. Esquemas de infancia. ¿Cómo le llamen los psicólogos? El caso es que repetimos historias. Pero se puede detener ese círculo vicioso. Se puede romper con ese círculo. Yo descubrí mi esquema. Cuando me casé. No lo sabía. Ya era todo un profesional. Y me casé. Y me di cuenta. Que tenía terrible esquema. Llegaba a mi casa. Quitaba los zapatos. Porque así es en Japón. Pero también el pantalón. Y ahí iba quedando. Como si un extraterrestre me hubiera arrebatado. Los pantalones. La camisa. El saco. Todo iba quedando muy bien colgado en el suelo. Y mi esposa. Una paisa. Brava. Iba mirando así el rastro del animal. Y me encontraba en la cama. En calzoncillos. ¿Qué hubo mi amor? ¿Qué es esa porquería? ¿Cuál porquería? ¿Qué es eso? ¿Qué? Esa ropa ahí tirada. No es porquería. Es la ropa. Pero mire cómo la dejó. Colgada ahí mi amor. Yo ahorita salgo y vuelvo. Y me la pongo. Y me voy. Claro. No sabía de ese esquema. Porque tuve una mamá que todo lo dobló. Y uno piensa que eso se dobla solo. Tuve una mamá que todo lo hizo. Y cuando me casé. Ya no estaba mamá. Y entonces me di cuenta que todo lo dejaba por ahí tirado. Y nunca sabía dónde estaba nada. Pero estaba casado con una paisa. Que tenía otro esquema. Ser organizado no es un mal esquema. Ese es un buen esquema. El problema no es que mi esposa era extremadamente organizada. No. Y lo es. Ese no es mal esquema. El problema es que para ella. Aquí entre no, ya que no está hoy. Arreglar era sinónimo de alegar. Cogía la escoba y comenzaba a alegar arreglando. Y a uno de hombre eso lo traumatiza. Uno dice, voy a comprar la leche, voy a comprar el pan. Yo me voy de aquí. Uno hasta ayudaría. Pero cuando la mujer comienza con su tono agudo. Uno queda paralizado y dice, yo me voy. A la final yo respondo por la casa. Y comienza a justificarse para no ayudar. Porque mi esposa como buena paisa creció en un hogar donde la mamá gritaba a las cuatro y media de la mañana. La levántese, mire la hora que es. Hay que arreglar la casa. Y aleguen tres mujeres alegando y arreglando la casa. A las cinco y media la dejaban impecable. Y se reían. Ay, quedó bonita. Un tintico, un tintico. Pero a mí me traumatizaba eso. Yo le decía a mi amor, porque ella es mona. Le decía, usted parece Himán. ¿Se vieron Himán alguna vez? Usted coge la escoba y se convierte por el poder de Greyskull en un... Parece Goku. Si usted... Yo sé que soy un desorden ambulante. Pero negociemos. Si usted deja de alegar, yo me vuelvo organizado. Y descubrimos nuestros esquemas que nos tenían en jaque en el hogar como un problema terrible. Y peleando hasta largas horas de la noche. Y dijimos, está bien. Me volví organizado. Me costó horrores. Entonces, como a ella le costó horrores, dejar de alegar cuando arreglaba. Hoy en día, en ese sentido, ningún problema. Y de hecho, descubrimos tantos otros esquemas que ese tuvimos que superarlo para entrar en los siguientes. Los seres humanos estamos llenos de esquemas. Es por eso que cuando un joven entra a una universidad, los padres deberíamos entrar a la universidad de padres. Me parecen estos espacios excelentes que instituciones como la Manuela Beltrán se preocupen. Porque cómo me hubiera gustado escuchar lo que usted está escuchando cuando yo comencé a ser padre. Tengo 10 años de casado. Dos niños. Todavía hay muchísimo tiempo para todos. Nunca es tarde. Pero, definitivamente, tenemos esquemas de infancia. Esquemas de infancia, de comportamiento, miedo al fracaso. Entonces, no me lanzo. Es un esquema de infancia. Esquema de infancia es no concluir las cosas. Sabía que tenemos una deserción de 50% los que entran. Por un bendito esquema de que lo que comenzamos, no lo terminamos. Ni la sopa, ni la universidad. Es un esquema de comportamiento. Si usted comienza algo, no importa cuándo, cómo o dónde, lo debe terminar. Tenemos muchísimos libros que leímos hasta la mitad. Ya me estoy leyendo otro mejor. Tenemos que fomentar en nuestros hijos. El buen esquema de que si comenzamos algo, debemos terminarlo. Así nos cuesta horrores. De hecho, a veces nos cuesta horrores. Casi siempre las buenas cosas de la vida. Hay esquemas pesados en la sexualidad de otros. Esa sería para otra conferencia. Hay esquemas terribles que pueden acabar con hogares. Pero lo bonito de todo es que mi charla no es negativa. Se pueden cambiar los esquemas. ¿Cómo? Es increíble lo que una palabra puede hacer para generar un esquema o para sanar una herida. Las palabras tienen un poder increíble. Un hombre me decía, en una charla como esta, levantó la mano y dijo, yo tengo un esquema frente a todo, nos dejó frío. ¿Qué? Desde pequeño, mi papá me dijo que era muy hombre porque tuve tres novias al mismo tiempo. De esos papás, ¿cuántas novias tiene? Tres. Bueno, muchachos, son Tony. Tony, el Tony crece, tiene como tres hogares. De hecho, este hombre nos decía, tuve tres hogares y los perdí todos. Voy por el cuarto y la verdad, tengo un problema terrible porque me enseñaron desde pequeño que eso era ser hombre. Ya no domino mi cuerpo. Descubrí que era un esquema y se sentó. Todos pasamos al IVA. Muchas gracias. Hay otro esquema. Hay esquemas fuertes y pesados, pero se pueden identificar, combatir y sanar. ¿Cómo? ¿Cuál es el mejor método de nosotros rescatar un muchacho en la actualidad? Y cambiar la situación, cortar con el círculo vicioso. Definitivamente, para mí, comenzar con las palabras. Si yo le digo, muchacho, estudie, mijo, estudie, para que sea alguien en la vida. Le estoy diciendo en realidad, si no estudia, no es nadie. El estudio es más que usted. El estudio es lo que lo hace a usted. El estudio es lo importante. Le bajo su autoestima. Y él piensa que si no estudia, entonces no es nadie. Estudie o no, su hijo ya es alguien y punto. Tenga las notas que tenga, ya es importante y punto. Tiene una calificación excelente. Y esa calificación se llama, él existe. Y por existir, debe tener nuestra aprobación incondicional. Mira, hijo, eres mi hijo. Y váyale bien o mal, y tenga las notas que tenga. Yo lo amo porque usted es mi hijo y a eso no lo dude. Punto. ¿Listo? Ahora estudie, cabezón, que le tiene que salir fácil. Vamos a decir, ahora sí, venga lo regaño. Dele duro, pero sin perder la ternura. Jamás pongan el filo de la espada el hecho de que su hijo es su hijo independiente de lo que pase o haga. Porque es su hijo. El estudio fue creado para el ser humano, no el ser humano para el estudio. Y si logramos rescatar la identidad de nuestros niños, todo puede cambiar. Los muchachos de hoy piensan que son lo que poseen. Yo pensaba eso también. Como crecí en dos naciones distintas. Aquí siempre fui chino. Chino, chino, no, chino no. Japonés, japonés. China es diferente, idioma, cultura. Ah, y habla chino. No, japonés. Japonés, soy japonés. Ah, verdad. Y llegué a Japón. Gaijinda, extranjero, extranjero. Mi fisionomía no es netamente japonesa. Gaijinda, ni de acá, ni de allá. Hasta que un hombre, un docente, se me acercó y me hizo unas preguntas que cambiaron las perspectivas de lo que yo era. ¿Quién es usted? Soy Kenji, le dije. No, ese es su nombre. Si lo hubieran bautizado Armando, dejaría de ser usted. ¿Quién es usted? Era mi primer trabajo. Así que dije, caramba, la embarré, ya sé. Kenji Okoy Díaz. Y si fuera Armando Gutiérrez Velázquez, ¿dejaría de ser usted? ¿No entiende? ¿Quién es usted? Estudiante. Y si no estudiara, ¿quién es usted? Colombo, japonés. Y si fuera peruano, argentino. ¿Quién es usted? Como se puso bravo, yo me quedé en silencio y por dentro se me salía el colombiano. Ah, no sé, hermano. Hasta ahorita sabía. Ayúdeme, dígame quién soy. Ese es el problema de hoy. No saben los jóvenes quiénes son. Usted no es un nombre. Usted no es una nacionalidad. Usted no es una nota calificativa. Usted no es lo que tiene. Usted es lo que es por dentro. Y lo que es por dentro es lo que importa. En la adolescencia los niños pierden el habla, ¿sabía? ¿Qué dirá, David? ¿Cómo le fue al colegio? ¿Ah? ¿Va a comer? No hablan. Y el papá le hace seguimiento. ¿Será que sí habla? ¿Será que sí habla? Ya no me acuerdo la voz de mi hijo. ¿Cómo será? Y está en interneo, en el teléfono, hablando con todo el mundo. Y uno dice, ay, sí habla, sí habla. Y esperamos el turno como para que hable conmigo. Voy a decirle algo que no lo irrite. Algo que no la irrite. Ella termina de hablar. ¿Con quién hablaba? Y todo lo que usted puede escuchar durante el día con un adolescente es, tranquilo, a los 18 recuperan el habla. ¿Sabe que le van a decir, papá, estoy en un lío? Ah, sí habla. Y su mejor amigo con el que usted habla tanto, él dice que no estaba conmigo, pero él estaba. Papá, ayúdeme. Porque cuando están solos realmente saben que los únicos que incondicionalmente están con ellos, ¿quiénes son? Ustedes. Yo hice una promesa y soy un hombre de palabra. Le dije a mi esposa, cuando crezca, le compre un candado enorme a la puerta. Va a llegar con su hijo y su esposa a la casa a visitarnos. No sé dónde esté yo, pero él va a llegar. Y cuando se vaya a ir, va a ver el candado en la puerta. Y él con el niño, papá, ya está. Ay, hay un candado, abra. Ay, hay un candado. Ay, hay un candado. ¿Quién tendrá la llave? No, Kenji David. Papá, esas bobadas. Abra, que mira, el niño se durmió. Tengo que irme. Tírese por la ventana. Papá, mi esposa está ahí. Tírela por la ventana también. Papá, ¿quién tendrá la llave? No, Kenji David. Por eso no me gusta venir aquí, va a decir. Y va a poner su cabeza con la mía y va a decir, te amo, te amo, te amo. Ay, encontré la llave. Yo también te amo, hijo. Te amo y te amo. Y lo dejo salir. Y va a irse bravo y va a decir, por eso no vengo acá. Pero va a irse con una semilla de un papá que siempre le dijo, te amo. Mi papá nunca me abrazó. Porque mi abuelo jamás abrazó a mi papá porque en Japón no se usa el abrazo. En Japón los novios se encuentran y no se dan un beso. Pero eso no significa que yo no voy a cortar con el círculo vicioso del no expresión de amor. ¿Me aguanta la última historia? ¿Con eso termino? No fui el tiempo y tengo otra charla ahora. Otra inducción. Mire, un hombre llega a la casa y cuando llega dice, hola mi amor, la esposa en la cocina dice, mi amor, después de 20 años de casados, se metió el vecino. Hola mi amor. No era el vecino, era el esposo y ella dice, caramba, algo le pasó a este hombre. Lo echaron de la empresa, algo grave le pasó. Él llega, se sienta, le sirve ella la comida y él le dice, gracias mi amor, gracias mi amor. Ella dice, tiene otra, está enfermo, se va para el cuarto, cierra la puerta y comienza a meditar en qué le puede estar pasando a su esposo. Alguien golpea. ¿Quién es? Yo mamá, ábrame, papá está raro. Entre mi hija, ¿qué le hizo ese loco? Me dijo que estaba bonita y se dio cuenta del corte de cabello. Prepáremos para lo peor, mi amor. Su papá puede estar con cáncer, alguna enfermedad terminal, otra familia, algo nos va, algo tiene. Vamos, vamos a enfrentarlo ya. Va, lo buscan. Él terminó de comer. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Usted le pasa algo? Nada. ¿Tiene otra? No. ¿Lo echaron de la empresa? No. ¿Aumentaron el salario, se acuerda? ¿Está enfermo? No. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Cómo así que mi amor? Usted no es así. ¿Qué? No puede. Media hora. Ella se llama Ivonne. Dicen, no logré, son sacarle a mi esposo. ¿Por qué llegó diciendo mi amor? Pero ella escribe esto en el New York Times. Yo lo leí, dice así. Hasta el día de hoy, yo no sé qué fue lo que le pasó a mi esposo, qué escuchó, dónde estuvo y por qué llegó diciendo mi amor. No sé, pero yo solo sé que desde ese día, mi hogar es el hogar más feliz de toda la tierra. Una palabra puede rescatar a una persona, un hogar, una familia o hasta un niño que se va a suicidar. Un padre que llega y le dice, hijo, nunca me lo hicieron, no sé cómo se abraza y usted sabe que no soy así. Pero si yo lucho en esta vida es por usted. Y lo abrazó. El niño cayó de rodillas y le dijo, papá, yo quería quitarme la vida hoy. Y como que usted supiera, viene a decirme esto. Porque yo pensé que nadie me amaba. Usted puede salvar sus hijos. No importa la cara que le hagan, béselos. Pero es que tiene un piercing, como tiene 18, cree que béseles y piercing, dígale, parece un marrano tan lindo mi bebé. Pero es que mi hija tiene un nido de pájaro aquí, mire. Usted no se preocupe por el nido de pájaros de su hijo, su hijo. Cuando entre al ejército le quitan eso. Cuando entre a una empresa le hacen peinar como se debe peinar. Déjelos, es su único momento de expresión es ese. Pero algo nunca van a olvidar. Un papá y una mamá que los aceptaron como ellos son. Muchas gracias.